Bienvenidos, soy Lortan Kraus, estamos en un nuevo vídeo por Cycling Manager 2015 y vamos a correr la primera etapa del Tour Down Under, si recordáis bien, no os supongo que no la recordaréis, esto estará grabado el día siguiente o dos días después del anterior vídeo, hicimos una etapa en el Tour de San Luis en el que no quedamos demasiado bien con Ian Izaguirre, Niki Sierlowski y vamos a continuar porque tenemos que correr la primera etapa del Tour Down Under y la segunda del Tour de San Luis, nos dan invitación a Paris-Nice, Paris-Nice o Nice, no recuerdo exactamente como se dice en francés y vamos a ver a quienes hemos llevado al Tour Down Under, al Santos Tour Down Under Hemos llevado a Martin Elmiger, Yukiya Arashiro, Greg Panavermaid, Darwin Etapuma, Nikias Arndt, Luka Medjek y Jorgen Balk Es una etapa, es una etapa, pero es que no, ya me he dado cuenta, esta es la etapa del Santos Tour Down Under, ¿no? No, esta es la del Santos Tour Down Under Tour de San Luis, Santos Tour Down Under, eso no es del todo llana Tiene un pequeño puestecito, entonces tenemos Habana Vermaid, que no es un malo en las colinas Y tenemos Habana Vermaid, que es el mejor en llano ¿Y Magic? Yo pensaba que Magic era el mejor En Sprint, vale, es que Print es el mejor en Sprint, entonces Magic le deberíamos llevar Arth, Arth, es el mejor del equipo Porque es que tiene, tiene buen llano, buen llano Y ya, tiene buen llano, es bueno en paves O sea, Arndt, ¿dónde está? Arndt, en paves No en mal en paves, eso tiene buen Sprint, un muy buen Sprint Y buen llano, así que va a ser el líder El líder va a ser Magic Tenemos los demás Equipamiento, no estoy en contra para nada Van a ver Might Tenemos aquí como jefe Y realmente esto me tenéis que decir como, ah, por favor, porque estoy completamente perdido Tenemos Amage, que va a ser el Sprinter Corredor Libre, Atapuma, Yara, Siro Y esto que va a ser Gregarios Corredor Libre Y esto, y este le puede agradar, ¿no? Bueno Atapuma, Corredor Libre Bueno, no sé que he hecho, da igual En fin, vamos a empezar esto, me tenéis que decir como va a ser Por favor, porque esto no lo controlo Atapuma no creo que sea líder Bueno Vamos a empezar Atapuma Realmente me da mucha raya porque no sé cómo va No sé cómo puedo poner Que este sea líder y este no Y que este sea Gregario Por ejemplo, un líder no me deja ponerlo como Gregario O sea, no sé Eso si me podéis ayudar, por favor Os lo agradecería mucho ¿Qué vamos a hacer? Van a ver Might, le hemos establecido Como el mejor Sprint El líder del equipo Voy a intentar cambiarlo ahora Uff, me gustaría jugarse demasiado Bueno, realmente me recomiendan poner a Van a ver Might Como mejor Como líder Realmente yo, como he dicho Tenía planeado poner a Arndt como líder Y no Van a ver Might Van a ver Might Lo que pasa es que sí tienen Lo que sí tiene bueno es que en las colinas se puede defender Entonces a lo mejor Es que mi objetivo tampoco es ganar el Santos Turn Down Under O sea, mi objetivo Es terminar la carrera Y ver qué tal Qué voy haciendo Qué tal lo voy haciendo todo Y ver cómo Ir progresando Poquito a poco en el juego Entonces ¿Qué podemos hacer? Teníamos Tengo que mirar la estrategia un momentito Para ver a quién teníamos previsto Tenerlo como Tenemos a Sprint A Magic Como Sprint Ahí en corredores libres Tenemos a Arashiro Y ya Otro más Que no recuerdo mal Si era No recuerdo bien Si era Arndt o no Entonces tenemos que verlo Nosotros tenemos a Van a ver Might Magic Y Arndt También está aquí Valverde José Joaquín Rojas Cavendish Nicholo Nibali Matthews Rui Costa Gesk Gesk No sé cómo se pronunciaste exactamente Pero creo que será bueno también En Esto en En Sprint Bueno Pero Esperemos hacer Espero hacerlo Más o menos decente Ay 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 Realmente tengo ganas de hacerlo De hacer una colina O sea De hacer una colina De Joder Escaparme Con uno de estos En una colina Tenemos Como corredor libre Uy No Aquí el Lider no Sprinter Teníamos puesto Tenemos Arashiro Y Atapuma Atapuma ¿Qué tal eres? Ya no Bueno 63 71 62 76 72 73 Atapuma Tú vete hacia delante Vamos a probar Que se escape Atapuma Pues yo creo que no se va a escapar Porque si está tan atrás Es imposible Como la canción es imposible Madre mía Bueno Primero que nos dejen escapar No creo que eso es otra Una cosa es intentar escaparte Y otra que te dejen Se está matando un poquito Atapuma Para intentar relevar Realmente lo que quiero es que se ponga un poco adelante Entonces ahora le dejas aquí Mantén en posición Uy Somos muchos ¿no? Si están atacando un montón Y vamos a poner Que Elmiger Proteja Van Avermaet Eh Hijo Yo necesito que te relajas un poco ¿no? Es que está ahí Matándose O sea Atapuma no es para nada Bueno ya no creo ¿Y en colinas qué tal es? Pues como tampoco es bueno en colinas Sin colina y en montaña Es muy Es buena Atapuma Es que tonta ya os digo Vale realmente Están tirando Fuerte Para ser un comienzo Tenemos a Valk También Que no hemos contado No he dicho nada sobre él Tampoco sé quién es Eso puede ser Un corredor joven Dos corredores Sin nada en escapar A ver qué nos intenta escapar El primero que ya está escapado Es Flens Y ya está No hay nadie más Parece que le dejan escaparse a Flens Podemos intentar nosotros con ¿Dónde está? Atapuma Vamos a intentar a ver qué pasa Ahora atacamos Ahora atacamos A ver qué tal nos sale Mira por jugar una una vez Tengo que empezar a probar cosas Prefiero hacer esto ahora Que no en el Tour de Francia Bueno Si no quieren que ataque Nada No, no, no Que se viene Devolver conmigo Vale, vale Lo que parece realmente Es que no nos quieren dejar Que no marchemos Vamos a mirar a ver Atapuma Qué tal Aparte qué tal responde Pues oye Vamos a probar poquito a poco A ver qué pasa Este es el pelotón No nos quieren No nos deja Yo creo que es por Devolver Porque Devolver yo creo Que es bastante bueno Ojo No me gusta esto nada Voy a ponerlo casi Que lo voy a poner a todos En automático Prácticamente voy a poner En automático Para que se ponen Muy pesados todos Pero parece que Me parecen tontos Este es muy automático Para que se preocupen Ellos un poco De sí mismos ¿No? Y ahí tenemos a Devolver Y al otro Que se está quedando Ah, encima van a pillar a mí Vale, muy bien Perfecto Me han pillado a mí Así que Vamos a sprintar Bueno, ya venga Por probar Imagínate Cómo tiene que ser Ver aquí a este Motivándose Y que no puntúe Efectivamente Tenía puntuado No me ha servido para nada Pues ahora venga Relájate Y me voy a pedir agua Bueno Lo hemos intentado Por lo menos Pues ha pasado rápido Si quería verlo De esa manera Mantener posición Mantener posición Mantener posición Mantener posición Y mantener posición Aunque realmente Aracir no me interesa demasiado Valk tampoco me interesa demasiado El Mijer tampoco Bueno, sí me interesa En el sentido de que proteja A este hombre Y a Tapuma Le voy a dejar ahora Cuando termine esto En automático Voy a coger solamente Van Avermaet Arndt Y Mijek Que son Prácticamente Los que más me importan Ahí sale Bauer Un nacionalandés Que quiere tirar O sea Quiere intentar escaparse Y la gente Que no está por la labor Bueno Flerce está muerto Y Bauer Está con DeWolder Y con Brandel Que están todos muertos También Pero fijaos Aquí tiene 71 Tiene todos buenos stats En llano Y yo me lo he jugado Con uno que no tiene ni idea No me tiene ni idea Perdón Que no es para nada Bueno en llano Y aquí está todo Lo que lo he hecho perfecto Se está protegiendo Y es que se tiene que estar Al revés ¿Por qué no protege El Mijek Que sea campeón De Suiza Fijaos Ah bueno A ver Might Porque es al revés Bueno a ver Así es No Entonces es al revés A ver Primero Bueno a ver Might está aquí Y el Mijek Está aquí No consigo entenderlo Nunca bien esto Se supone que Vale se supone que Esto es proteger Él está protegiendo A tal Vale A ver si me cae claro Uy fijaos A Tapuma con ataque Mirad como está De resistencia Y mirad como están los demás Con ellos están cansados Bueno Ya por fin Les han dejado escapar Si no van a dejar Relajarnos un poco La pena La pena es que No nos han dejado Ojo que es Es que no nos han dejado Escapar Nosotros con ellos Fijaos como va El pobre Flens Es aquí va El primer escapado Antes Que va muerto Que es del loto Antes era el loto Bilisol Ahora se llama el loto No me acuerdo El loto algo ¿Cómo era? Loto Soudal Loto Soudal Bueno ya nos sacan Tres minutos A Satonte Y nos estamos acercando Al siguiente punto Que es Al siguiente punto Llegada Que es el segundo Sprint intermedio Y pues nada Nos estamos acercando Inevitablemente Vamos a avanzar Un poquito La velocidad Si se oye Y parece que Hay bastante aire ¿No? Si 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 38 Km por hora Creo que es bastante ¿No? No se realmente Cuanto necesita Si porque si hay De fondo aire De sonido aire Si supongo que Será para representar Que si que hace bastante aire A ver si oigo algo Si se oye Al aire Supongo que eso Es para indicar Que hay Que puede haber abanicos El ritmo Es bastante lento Los carreras Parecen Darse base Para más adelante Consciente de lo que queda Aún por correr Vamos a darle Una más Y vamos a seguir Observando Como viene la gente Ahí vienen Esperad Ahí está Quiero ver Como llegan Si se van Si se están Vallando por el sprint Ahí lo hemos visto Niflens Heimen O Heimann Y el último Brandel Y ahora si lo que es El campeón japonés Es verdad O sea Fijaos Ya tenemos El mayor de cada uno Mayor de De cada campeón De De cada país O sea Tenemos bastantes Tenemos el campeón De Croacia El de Australia O sea El de Japón Y el de Suiza Y el Katiusa Que se parece Un poquito A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro Mayor No me sale la palabra Vale Vemos que Acepto un Magic Y van a ver Maed O sea Perfecto Y los demás Están más o menos bien Van a ver Maed Que hay que protegerle Y hay que intentar Siempre que Intente que esté Un poquito Hacia adelante Y no atacar demasiado pronto O sea Son las dos cosas Que he aprendido Hacemos ahí El Mijer O el Mijer El Mijer Bueno llamaré El Mijer O el Mijer Como lo llame Y vamos a coger Van a ver Maed Vale Vamos a esperar A que siga pasando Un poquito más Todo esto Aquí tenemos El puerto de cuarta Y todo el equipo Vale Quiero intentar Van a ver Maed es bueno En colina Así que tiene Más opciones De ganar el tour Que otro Que cualquier otro Si vamos a intentar A ver si uno Un poquito de suerte Pues Oye Yo tampoco Ganaré El Santos 3rd Under Me parece un poquito Complicado Pero bueno Intentar hacerlo Más o menos bien No estaría mal A ver El Mijer Proteger Van a ver Maed Vale Me da que están Tirando un poquito Más fuerte No No sé Se aparece Y vamos a intentar Poner Van a ver Maed Un poquito Más arriba Estirándola Hacia arriba Mirad A ver Si fijas Con esto Ah la puedo Contrar también Con una ruedita A mismo Estoy dando La rueda Del ratón Aquí Así Y también Vale para incrementar La velocidad Mola Bueno Van a ver Maed Tenía un día Malo Pero tiene un más 2 Y Mijek Se encuentra En un muy Buen día Así que vamos A ponerlo Adelante A Mijek Que Mijek Es un Mejor Sprinter Que tenemos Y podríamos Intentar A lo mejor Que se la Juegue Y meterle Al final De la etapa Al final De la etapa Va a intentar Ganar No estaría mal ¿No? Hombre Yo lo veo Complicado Ganar Tanto Como Van a ver Tan pronto Me parece Un poquito Complicado Pero además Mijek Es bueno En colinas Y el mejor Sprinter Que tenemos Así que Oye Mira pues No lo veo Tan Descabellado Bueno Mijek Está Ansioso Se le nota Por Empezar Ya El puerto Y empezar A tirar un poco Tiene la orden De relevar Para que Le hace un poco De la gana Y también El espacio Que tiene Tampoco Es demasiado Para poder Ponerse Hacia delante Así que A ver Puma También En auto Vale Ya se ha acabado Era un pequeño Arrepecho Por lo que Parecía Y tenemos Al Mijek Aquí Que es bueno En montaña Y al Mijek Y al Mijek Y van a ver Maed Que están Más o menos Ahí Más o menos Vale Entramos Último tercio De la etapa Que nos falta Por subir El puerto De cuarta Que sería Un poco Lo más duro Y en lo que Quiero intentar Coger a Mijek E intentar Hacer algo Más o menos Bien No ganar El puerto De cuarta Sin interroctor Más hacia La victoria De etapa Intentar Coger a Mijek Que no Que es bueno Como he dicho Antes En colinas Y Lo que pasa Es que claro Solo con colinas Oye mira Es el mejor sprinter Que tenemos Sobre todo Entonces el mejor sprinter Y si juntamos Que es buen sprinter Aunque también Es bueno en colinas Pues mirad En este punto No nos afectará A la colina Tanto como Como Arno Por ejemplo Que en colinas Pues es un poco peor Vamos a coger Atapuma O venga Atapuma Que es mejor Que es bueno Pues acaso Tiene que volver a subir Todo Tiene que volver a subir A la colina Pues mira Como es bueno Pues está ahí O sea El caso es O sea Es bueno en colinas El caso es que Si vas a pedir agua Tienes que ir atrás Atrás del todo Pedir agua Y subir Para entregársela A cada miembro del equipo El caso ¿Cuál es? Si tú metes En plena montaña A que vaya por agua A un A un sprinter Si Bajará encantado por agua Pero no podrás subirlo A darse a los demás Por tanto Lo suyo es bajar Una persona Que sea buena En montaña Sea buena en Que sea buena en montaña Y Y tenga fuerzas Como para poderlo Subir de nuevo A ver ¿Dónde está Tapuma? Tapuma ves Está subiendo poquito a poco Tapuma está haciendo Un pequeño esfuerzo Para entregárnoslo a todos Bueno Medgex tirará Más 3 No más 4 Vamos a tirar aquí Un poquito Que se ve hacia adelante Una caída Bueno A nosotros no nos ha afectado Así que dentro de lo que es Pues está bien Vamos a intentar acercarnos Vamos a sacar un poco A esta gente Y ahí está El puerto de cuarta ¿No? Sí Ahí está el puerto de cuarta Dejados que bonita la imagen Y vamos a esperar aquí Vale Elmiger Que tampoco es malo en colinas No malo Para nada Tiene 77 Van Avermite Atapuma 76 Y Medgex 73 Vale Medgex aguantó lo más duro Que era esta parte Que era la O sea la colina Es la parte en la que Se podía romper un poco El pelotón Y realmente no se ha roto Para nada Pibernik El pobre se ha caído Y bueno Más o menos en esta Por lo menos en esta etapa Si vamos a estar bien Bien en cuanto a tiempo De momento A no ser que haya una caída O se pague O se pare alguno Completamente Y atapuma Que va poquito a poco A lo suyo No quiere terminar De entregar el agua Ostras Pues Medgex se está quedando Sin agua Quedan 19 kilómetros Vamos a coger Al asilo Por ejemplo Que vaya A por agua Porque es que Medgex ya no tiene agua Y Medgex si quiero Que esté Fresco Para Para conseguirlo O sea Para conseguir la victoria etapa Si puede serlo Claro Y al asilo Tampoco ha llegado Aguantes al asilo A ver si lo conseguimos Con un poquito de suerte Vale Parece que va a haber Un pequeño repecho ahora Y una bajada Y luego no se termina En Llano O en subida Vamos a mirar un momentito El perfil Vale Parece que termina Como en bajada ¿No? Vale Y se ha quedado Ya se ha empezado A quedar gente Este grupo Ahora siro Bueno Ahora siro Que he dicho Voy a por agua Pero directamente Me he quedado aquí Sin nadie Bueno Otro grupo aquí Ahora siro Que va a su ritmo Dice yo no Yo estoy aquí Porque estoy cansado Medgex Que está aquí Delante del todo Flens Que estaba bastante cansado Antes ya se le veía Y en el otro grupo Delante del Delante de todo Todos los demás Tenemos a 12 grupos En el pelotón En el pelotón Necesito a Tapuma Que está en el grupo P3 Y ya está cansado Pero No sé La verdad es que me extraña Un poquito Porque si es buena Montaña Y ahora siro al lado Que No van a llegar aquí Donde está Medgex Tres corredores al suelo Tremendo choque En el pelotón Vale Va que tampoco Puedo llegar con su alma Pues fijaos Que poca fuerza Han metido Para que ocurra Todo esto Bueno Van a ver Maed Van a ver Maed Vas bien Vale Eso me llena De muy satisfacción Vale Vamos a tener que Empezar a tirar Hay que se ponga Ahí delante Medgex Porque va a ser importante Necesitamos ahora Que sprintes Con todas tus ganas Necesitamos Que intentes Releva 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 Vamos a tirar ya El sprint directamente Porque ha tirado Cavendish Que bueno Que es que Cavendish Es Cavendish Es mucho más que nosotros Vamos a intentar Seguir a Cavendish Y Uff A ver A ver A ver Ahora Ahora tiras el sprint Tira Y vamos a ganar Vamos a ganar A Cavendish Vamos a ganar A Cavendish Vamos a ganar La etapa Vamos a ganar La etapa Si Dime que era esto Si está la llegada Vamos a ganar La etapa Bien 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 Bueno Podría Se haberlo celebrado A la 1 Vale Creo que se fea Brasil Y van a ver Maed Vale Que ha llegado También bien Bueno Vamos a ganar Una etapa Como la primera etapa En el Santos Tour Down Under Ojo es que me cuesta Decirlo Al final es como Como que pesado Y ahora el Siro Que no ha llegado A entregar el agua Con la gente Se la ha quedado El toda Que debe haber dicho Y dice Vaya Vaya mierda Entrenador que tengo Que me manda por agua Y no me deja No me deja quedar bien Y bueno Y hombre Y Magic Van a ver Maed Que han pegado Un pequeño Así Un golpe Porque Porque había mucha gente Que se ha quedado Pero vamos No está para nada mal Fijaos Y Valverde Queda cuarto Peter Sagan quinto Y lo más importante Es que me gana Cavendish Hombre También recuerdo Que está el juego A nivel fácil O sea No es ningún Ningún logro Esto Como me han dado O sea Teníamos Cuando he visto Que salía que ha parado Digo ya está Digo ya ganamos Pero no me lo esperaba Para nada O sea Yo cuando he visto Salía Cavendish Digo ya está Ya no tenemos Nada que hacer Fijaos Arn Dónde está A ver También podría haber Espintado con él Que lo mismo Podría haber hecho Algo bueno Pero bueno Está bien Fijaos Como ha adelantado También A Cavendish Que es que ha tirado Ataque muy pronto He decidido seguirlo Porque al principio Pensaba Digo Digo es que Digo si Cavendish Ataca Tengo que atacar ya Lo que pensaba Que como Cavendish Está en buen sprinter Que me iba a meter Una paliza Bueno muy bien Magic Lo aceleré un poquito Tarde Ha llegado Y luego he dicho Venga lo celebro Lo celebro Así que vamos Al podio Y no sé Si nos vamos a colocar Como el mejor equipo Supongo que no Pero bueno Oye por lo menos Hemos logrado La victoria de etapa Y ser primeros En la general De momento Pero ser primeros En la general Muy bien Segundo También en la general Individual por tiempos A non magic Y nos dan El mayor naranja Que bueno Mira voy a coger Bastante cultura Del juego con esto Y nos vamos a poner Primeros a 4 segundos De Cavendish Por los 4 segundos De bonificación Que tiene el ganar Esta etapa Siguiente En la general Por puntos También nos la llevamos Con magic También está Muy muy bien Y ya O el de jóvenes Jóvenes Que se lo lleva Burgard Del BMC Racing Fijaos Solo hay Ah no Es que solo puntúan Los 4 primeros Ah pero es de montaña Vale No he dicho nada Digo Solo hay 4 jóvenes No Eso sería raro La de mejor joven Matthews Dórica Green Age Y tenemos Tenemos a Arnd Que no es malo Y ya queda octavo Y por ejemplo O sea por ejemplo Está ahí bien Y a Bonifacio No bueno Pobrecito Mal apellido Y la agenda Por equipos Que ha ganado En Saxo Dinkov Y en Spanair Que está sexto No está mal Tiene que ser Aire España O España O España aire Por decirlo así Y bueno Pues fijaos Una de Calde Y otra de Arena Victoria para Medjek La parte buena Es esta Que hemos ganado Esta etapa Y la parte mala Es que en el En el otro tour Que pensaba Que me iba a ser Más favorable Pues La hemos pifido Un poco Con los dos Con Con Y con el otro Y con 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 Bueno los demás Como han quedado Nikias Ha quedado El 27 Van a ver Maitil El 34 Perdón Martín El millero El 65 Que al final Se ha descolgado No ha podido Ya con el ritmo Que han marcado Y Yukilla Arashiro Que ha ido Un poco relajado Y al final Pues Spohle Ha tenido que perder Tiempo Por mi culpa Pero bueno Son las cosas Que pasan En el ciclismo Siguiente etapa La El Tour De San Luis Que es una etapa Bastante Guay De guapa Si sabéis Y nada Básicamente Vamos desde la punta Hasta el mirador De Potrero Y la subida La última subida Va a ser O parece Que va a ser dura Así que a lo mejor Podemos Podemos Si tenemos alguna opción De Con Richie Porte Empezar a Ponernos líderes Porque tengo que mirar Como son las etapas Del Tour De Nonder Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo Que como he dicho Correremos La segunda etapa Del Tour De San Luis Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!